Dan Machi, Traición. Bell Cranel. El héroe de los Xenos. Capítulo 19. Cazando al viento. Habían pasado casi 5 horas desde Bell se fue a dormir, luego de eso tomó la decisión de formar un equipo de caza y perseguir a Vendaval. Los aventureros habían terminado sus preparativos y estaban a punto de abandonar el piso 18. Bell pudo ver con su fin de velle que muchos niveles 3 habían llegado y alguno que otro nivel 4 se apareció a ayudar con la caza de Vendaval, unos de los nivel 4 les llamó la atención. Era una chica peli celeste que estaba siendo acompañada por otros dos aventureros que conocía. Era Asfi y junto a ella estaban Falgar el Hombre Tigre y Lulun el Hachientrope. Bell dedujo que ellos no estaban aquí para darle caza a Vendaval debido a que ella había colaborado con Hermes en alguna que otra ocasión como cuando fue a salvarlo al piso 18, seguramente su objetivo era el mismo. Seguramente con lo que le contaron a Hermes lo que hizo cuando salvó a la familia Loki, la familia Diansecht y su familia, su afán por descubrir su verdadera identidad se haya intensificado. Bueno, él trataría de sacarle provecho a este hecho. Bell se acercó sigilosamente al grupo que estaba en su búsqueda, cuando el grupo de Asfi estaba pasando por un callejón Bell llamó su atención llamando a la peli celeste. Crimson Ray. Hablando bajo, hey, Perseo, ven al callejón junto a tu grupo. Asfi. Sorprendida, ella se asomó al callejón y ahí vio a Crimson Ray. Ella hizo caso a lo que había dicho Crimson Ray e ingresó al callejón junto a Falgar y Lulune. Crimson Ray. Apoyado contra la pared y con los brazos cruzados, no creí que los viera en el dungeón al día siguiente de que los salve, refiriéndose a Falgar y Lulune. Lulune. Desviando la mirada, jejeje, bueno eso oro. Falgar. Gracias de nuevo por eso. Asfi. Como capitana de la familia Hermes, te agradezco que hayas salvado a mi familia, se inclina. Crimson Ray. Por mantener tu bella sonrisa lo haría cuantas veces sea necesario. Lulune. Molesta con el codo a Asfi, uuui, Asfi, parece que le gustas al héroe. Asfi. Sonrojada, no lo malentiendas. Él siempre me molesta de esta manera. Crimson Ray. Pero lo que digo es mis sinceros pensamientos, no me gustaría que la próxima vez que te vea tengas una cara deprimida en ese bello rostro. Asfi. Sonrojada ya deja de molestarme y dinos que es lo que quieres. Crimson Ray. No soy de cobrar favores, pero esta vez necesito de su ayuda. Asfi. Ya calmándose Echen, ¿y a qué viene eso? Crimson Ray. Supongo que ya saben en la situación que se encuentra a Vendaval, ¿no? Asfi. Sí, el gremio puso una misión para que los niveles 3 y niveles 4 vengan a ayudar en su captura por un asesinato cometido en alas afueras de Rivera. Crimson Ray. Así es, pero la cosa es que yo no creo que la cosa sea tan, así como dicen. Lulune. ¿A qué te refieres? Crimson Ray. Creo que alguien la está tratando de inculparla de algo, no sé el motivo, pero lo más seguro es que esté relacionado con una treta de Evillus. Asfi. En silencio. Lulune y Falgar. E. Crimson Ray procedió a contarles todo lo que pudo notar del incidente, como la información que el hombre lobo Robert no coincidía en ciertas cosas y que se veía muy sospechoso cuando trató de preguntarle ciertas cosas. Asfi también decidió contarle lo que sabía de Juralmer, que era la persona que buscaba Ryu por Rivera un poco menos de dos semanas atrás. Asfi. Así que ese hombre lobo es sospechoso. Crimson Ray. Sí, según la encargada de la posada su amigo y él son nivel 2 y no participarán en esta casa, así que ahí va el favor que quiero pedirles, sé que el dios Hermes los mandó a acosarme. Lulune y Falgar. Impresionados. Asfi. Ya, ya te he dicho que no te estamos a... acosando, se acomoda sus lentes rojos. Crimson Ray. Sí, 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 la cosa es que quiero pedirles es que en vez de vigilarme a mí y no obtener nada, vigilen a ese sujeto y si pueden traten de interrogarlo para sacarle información. Lulune. Pero no es necesario que vayamos los 3, 2 o 1 pueden encargarse de eso. Crimson Ray. ¿Para qué? Para tener a unos de ustedes a mi espalda, no gracias, si tanto quieren saber algo de mí puedo ofrecerles un trato. Lulune. ¿Y qué sería eso? Con mirada entrecerrada. Bel sacó una moneda de su bolsillo y se la enseñó a Lulune, Asfi al momento de ver la moneda supo al instante a lo que se iba a referir. Bel lanzó la moneda al cielo y de un rápido corte con su daga le hizo un corte en forma de X en una de sus caras y luego la agarró. Crimson Ray. Parece que la señorita Perseo sabe lo que diré. Asfi. Solo desvía la mirada frustrada. Lulune. ¿A qué se refiere Crimson Ray? Crimson Ray. Esta será su ficha, si aceptan vigilar a ese hombre lobo esta ficha le servirá en un juego que Perseo sabe muy bien. Lulune. Asfi. Asfi. Frustrada, ¿un juego de cara o cruz, o un juego de, en donde está la moneda? Si aciertas él te dirá una letra de su nombre. Crimson Ray. Exacto, con esta ficha tendrán 20 oportunidades. Lulune. ¿Eh? Eso será muy fácil. Jejeje. Asfi. No te confíes Lulune, ese tipo tiene una suerte endemoniada. Ni siquiera en 10 intentos pude acertar una. Lulune. ¿Eh? ¿Tanto así? Crimson Ray. ¿Qué pasa Perseo? Te estoy dando el doble de intentos que la otra vez, no me digas que estás asustada de perder contra esas probabilidades de poder acertar algunas de esas veces. Asfi. Acepto. Ya verás que esta vez no te saldrás con la tuya. Lulune. ¿Ah? ¿Asfi? ¿Qué pasa con lo que nos mandó a hacer Hermesama? Asfi. Puede ir a comer tierra. Si acertamos, aunque sea una será ganancia más que con solo estar tratando de seguir sus pasos. Crimson Ray. Así se habla Perseo, le arroja la moneda y Asfi la atrapa, bueno ya va siendo hora de que me reúna con Boris y su grupo de casa. Espero que puedan conseguir la información que quiero. Asfi. Lo haremos y cuando suceda tendrás que cumplir con tu trato, muestra la moneda y se va. Lulune. Espera Asfi. Pandoría. Maravillosa jugada. Falgar. Suspira y se empezaba a retirar cuando fue detenido por Crimson Ray. Crimson Ray. Oye. Falgar. ¿Sí? Crimson Ray. Sé que eres uno de los más fuertes nivel 4, protege a Asfi, ¿quieres? Falgar. Asfi. Eso es obvio, nos vemos, se retira. Cuando el hombre tigre de retiro el peli blanco se fue a reunir con Boris y su grupo, para iniciar la casa de Vendaval, ya se habían reunido todos los aventureros que eran movidos por el dinero a arriesgar sus vidas por esos valis. Puff Bell. Boris. Si la información que tenemos es precisa, Vendaval es nivel 4. Y no cualquier nivel. 4, una de primera clase. Los niveles 4, cuento con ustedes para esto, ya que tienen el mismo nivel que ella. Y junto a Crimson Ray, definitivamente deberíamos poder mantener bajo control a esa rebelde. Dijo, lleno de confianza. Estaban reunidos en el árbol central, que conducía al piso 19. Parecía que Boris les quería dejar el trabajo a las demás personas. Sin embargo, en realidad la situación me favorecía. Si querían llegar a esa elfa antes que nadie, sería más fácil obtener información desde una posición dentro del círculo íntimo del equipo. Pero buscar y capturar a cualquiera, era Vendaval de la que estamos hablando, en el extenso calabozo era una tarea difícil. Y comparado con los pisos de los pisos superiores, los que se encontraban debajo del piso 19 eran realmente enormes. El hecho de que los equipos enviados en búsqueda de aventureros perdidos no lograran encontrar ni siquiera un solo rastro, y mucho menos sus restos reales, solo demostraba lo difícil que sería cualquier búsqueda. Y esta vez, ni el objetivo ni el destino de la persona desaparecida eran conocidos. Se esperaba que la expedición de casa durara unos cuantos días. Se habían tomado grandes cantidades de alimentos de las reservas de la ciudad y se habían empacado para el gran equipo. Boris. Mantengan sus ojos bien abiertos para detectar cualquier señal de la fugitiva. Si se encuentran con otros aventureros, pídanles información. Beasmans, esta es su oportunidad de presumir esas narices de las que están tan orgullosos. Boris le había ordenado al equipo que revisara cada piso lo más detalladamente posible y, que cuando terminaran, colocaran guardias en los pasillos que conectaban un piso con el siguiente. 3. Mientras ocuparan la única ruta que llevaba a los pisos superiores, su presa seguramente caería en su red eventualmente. Y así se estableció el equipo de casa, dejando atrás a un grupo de respaldo lo suficientemente grande como para que incluso un aventurero LV. 4. No pudiera derrotarlo fácilmente, y se dirigieron así a los pisos inferiores con muchos aventureros de segunda clase. 5. Crimson Ray. Entonces, después de buscar en todos los rincones de cada piso, colocaremos guardias en las entradas y salidas, me suena como la regla estándar para buscar en este enorme calabozo. No sé cómo es que Asfit pudo encontrarme varias veces por aquí. 6. Pandoria. Tal vez porque usted también tenía la esperanza de encontrarla y su habilidad de desarrollo suerte lo ayudó en eso, o tal vez es el lazo que los une, ya sabe el poder del amor. 7. Crimson Ray. Esa cosa se activa cuando quiere, varias veces me ha dejado vendido, solo espero que no se le ocurra desaparecer cuando empiece el juego con Asfi. Después de un rato el grupo llegó al en el piso 21. Mientras los aventureros descansaban en una gran habitación, mientras estaban charlando y revisando sus armas e ítems. Cuantos más aventureros participarán en un equipo, más frecuentes serían sus encuentros con monstruos. Los conocidos podrían ayudarse entre sí, pero como era de esperar, los orgullosos aventureros de clase alta habían estado luchando de manera independiente, sin mucho cuidado de la cooperación. Los miembros del grupo se maldecían y gritaban constantemente entre sí, e incluso se podía ver a los ayudantes sacando armas de repuesto de sus mochilas para venderlas a cambio de piedras mágicas y botín. Girando mi daga con forma de bastón, observaba desde la distancia mientras varios aventureros peleaban por el agua de manantial que burbujeaba desde otra esquina de la habitación. Y solo suspiré. Crimson Ray. Bueno, si eso nos facilita las cosas, no hay nada de malo en ello. Sin embargo, me pregunto qué tan profundo ha penetrado esa elfa. Mientras pensaba eso Pandoria estaba gritando, ¡Wiii! Felizmente mientras la daba vueltas en mi mano y respondió a mis pensamientos al aire. Pandoria. ¡Wiii! Parece que ha estado persiguiendo a alguien jejeje, otra vez. ¡Wiii! Y dado que es nivel 4 jajaja, no tendrá ningún problema en profundizar en los pisos profundos boaaara, parece que podrá ver a su marie más pronto de lo que creía maestro beljejejejeje. ¡Wiii! Lo que estaba haciendo con Pandoria. Ya había transcurrido unas cuantas horas desde que el equipo de casa había salido. Crimson Ray. Por lo menos el jefe de piso del piso 27 no se engendrará. Hace un par de semanas, concretamente el día después que regrese del Coliseo, el Monster Rex Amisbaena se engendró en la Ciudad del Agua, yo junto a los Xenos lo eliminamos. Fue una batalla difícil, pero con la magia de aumento de nivel que le di a Wira y los otros Xenos como Lit, Gross y Ray que ya estaban alcanzando la fuerza de un nivel 6 y los otros que poco a poco se acercaban al nivel 5 pudimos derrotarlo sin muchas complicaciones. Él había soltado dos botines y una piedra mágica, unas escamas que lo ocupamos para hacer equipo y una llama azul, lo que más nos sorprendió fue que Wiene deseara comerse la piedra mágica y el fuego azul que dejó el Amisbaena. Le replicamos que se podría quemar, pero de todos modos lo hizo. Cuando se comió su piedra mágica y después el fuego increíblemente su aliento de fuego pasó a ser más potente y pudo lanzar con algo de esfuerzo el mismo aliento de la Amisbaena, un fuego celeste que no se podía extinguir fácilmente. Mientras recordaba esa batalla y el increíble crecimiento que tenía Wiene un aventurero le gritó a Boris. Aventurero. Boris. Es una manada de mamuts tontos. Aunque el tamaño de los monstruos variaba según el individuo, todos medían entre 6 y 7 metros hasta el cuello y se veían imponentes incluso a cierta distancia. Sus colmillos suavemente curvados hacia arriba eran tan largos como lanzas, y su pelaje era tan rojo como la sangre. Los mamuts tontos eran un caso raro de un monstruo en la cuya peligrosidad provenía simplemente de la fuerza bruta. La mayoría de los otros tenían habilidades especiales como ataques irregulares o duros caparazones como los de un insecto. Los mamuts tontos también eran los más grandes de los monstruos ordinarios en los pisos intermedios. Boris. Un grupo de monstruos de gran tamaño, ¿eh? Prepárense para una batalla, bastardos. Crimson Ray también tú. Crimson Ray. Suspira, no hay de otra Jupiter's Blessing, vamos Pandoria. Pandoria. Bueno acabo la diversión, es hora de darle sus pataditas. En un movimiento increíblemente rápido, que casi ninguno pudo ver, quede al frente del grupo y entre la estampida de monstruos, había desenfundado a mi espada y cargue en solitario a ellos. Boris. ¿Eh? Espera Crimson Ray. Los gritos de preocupación de los demás aventureros se convirtieron en un silencio de asombro cuando vieron el desarrollo de mi batalla contra los mamuts tontos. Estaba atacando a los monstruos cortándolos alrededor de sus piernas, derribándolos al suelo con un ensordecedor estruendo a una velocidad sin precedentes para ellos. Mientras lanzaba mi magia de trueno que los paralizaba. El valiente enmascarado parecía justo como un héroe de cuento de hadas era lo que decían algunas de las expresiones de las aventureras que están allí, y los demás no podían sino que pensar que lo que vieron en los periódicos de la superficie esta mañana era más que real. Había conseguido uno de esos periódicos que trajo uno de los aventureros esperando que le diera un autógrafo, por motivo de que si escribía algo pudieran descubrir mi caligrafía no lo hice, ciertamente tanto él como yo nos decepcionamos por la oportunidad perdida, pero aproveché de pedirle prestado el periódico para leerlo. Boris. ¿Eh? Esto eh. Es insano, ya casi acabo con todos ellos. Como estaba diciendo el líder de Rivera, una vez que los mamuts caían al suelo los atravesaba en su piedra mágica con mi espada, dejando solo una lluvia de cenizas y los botines como colmillos y pieles. Antes de que ellos pudieran haber hecho un movimiento la batalla ya había terminado, me limpie la ceniza que cayó sobre mí y ni me moleste en recoger el botín, simplemente pase por al lado de todos y me puse enfrente de una chica soporte. Crimson Ray. Apuntando hacia atrás donde estaba el botín, puedes llevarte todo eso si fueras tan amable, dulce señorita, de darme una cantimplora de agua. Soporte. Sonrojada. ¿Ese? Sí, ¿ah? Aquí tiene Cree, Crimson R, Ray. Me dispuse a descolocar la parte de debajo de mi máscara para beber un poco de agua. Mi piel, al estar bajo tierra por estos tres meses, se había vuelto más blanca, esto hacía que mis labios rosados contrastaran mucho con mi piel. Soporte. Viendo a Crimson Ray beber agua y aún más sonrojada, Q, ¿qué lindos la? Labios. Crimson Ray. Terminado de tomar agua y entregándole la cantimplora, si no te apuras esos rufianes te quitarán lo que ahora es tuyo señorita. Soporte. Ah. S, sí, enseguida voy. Se va corriendo donde estaba el botín. Una vez apoyé mi espalda en una pared del calabozo con los brazos cruzados todos los aventureros se me quedaron mirando. Soporte. Son una sonrisa inmensa y sus mejillas sonrojadas, QA, tengo la cantimplora que uso, I, 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 S, si volviera a beber de ahí, se sería un beso indirecto. QA, otra soporte. Mientras ayuda a recoger el botín de su compañera, A, 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 que envidia, ¿por qué no fue yo? Aventurero. Susurrando, ¿eh? ¿Eso no te recordó a alguien? Aventurero 2. Susurrando, S, si quitando el hecho como sedujo tan magistralmente a esa, Soporte era la viva imagen de la princesa de la espada. Podía escucharlos, Gracias a mi nivel 5 podía escuchar lo que decían si me concentraba, Ser comparado con esa princesa de la espada me pegaba en una parte que no quiero decir, Ya desde un tiempo desde que derrote a Lodaeus, Y unos aventureros me vieron mi entrenamiento contra los Iwasu, Me han empezado a comparar con esa rubia. Crimson Ray. Por un demonio lo que faltaba. Pandoria. No le haga caso a la chuma maestro Bell. Puff narrador. Después de que recogieran todo el botín el equipo de casa de continuo sin incidentes. Siguiendo las instrucciones de Boris, Registraron cada piso y luego colocaron guardias en los pasillos de conexión entre los pisos. En poco tiempo llegaron al piso 24. Estaban casi llegando a la tarde, E incluso los aventureros que habían estado más entusiasmados Por perseguir a la famosa fugitiva comenzaban a quedarse atrás. Tark. Hey, deja de estar buscando alrededor. Tenemos que apresurarnos. Podría cometer otro crimen. Leeroy. Cálmate, Tark. Es muy estúpido correr hacia adelante y perder pistas en el camino. Aunque no puedo negar que me siento lento. Los aventureros no querían que llegara la noche y por algún casual vendaval los tomara como sus próximos objetivos. Cuando todos estaban a punto de retirarse a un lugar seguro para descansar y pasar la noche una fuerte explosión resonó en la capital del agua. Boris. Uh. Una explosión. Aventurero. Las ondas de choque vienen desde abajo, de los pisos inferiores. Aventurera. Solo podía ser la ciudad del agua. Crimson Ray. Marie. Boris. Vamos. A la orden de Boris, todos comenzaron a correr. Los aventureros se lamían los labios con anticipación por saber si esa explosión los llevaría a su presa. Pero por el contrario Bell, se llenó de tensión, se vio impulsado por los intermitentes sonidos de las explosiones. Con cada explosión que se oía más, se preocupaba por su querida sirena. Mientras corrían por el pasillo que conectaba los pisos 24 y 25, innumerables pasos resonaban en la cueva con incrustaciones de cristal. Al llegar al final de la larga pendiente, saltaron así a la boca de la cueva, que estaba inundada de luz azul. Boris. Wow, otra explosión. Aventurero. ¿Vendaval está arrasando el lugar? Aventurero 2. Las ondas de choque vienen desde más abajo, el origen podría ser el piso 27. Lejos, muy por debajo del borde del acantilado donde se encontraban ahora estaba el punto final en el piso 27. Rodeado de aventureros, Boris lo miraba entrecerrando su ojo derecho que no tenía el parche. Humo gris distinto de la niebla de la catarata se elevaba mientras una columna de cristal se hundía en el estanque de inmersión como un iceberg desprendido, habiendo caído debido a las ondas de choque. Simplemente podían atravesar las masas de rocío que se elevaban en una niebla blanca desde la catarata. Boris. Esas explosiones no suenan como si hubieran sido hechas por monstruos. 10 a 1, es obra de un aventurero, o para ponerlo más en claro, Vendaval. Elegiré a los mejores de ustedes para bajar al piso 27. El resto de ustedes, permanezcan aquí y protejan el pasillo. Todos. Siiii. En respuesta a las palabras de Boris, los aventureros levantaron al aire con entusiasmo sus espadas, lanzas y hachas. Con su letargo ahora desaparecido, el grupo de mercenarios bandidos dejó escapar enérgicos gritos de batalla ya que, finalmente había comenzado la búsqueda de Vendaval. Pothryu. Llamas de ira. Esa era la única manera de describir el impulso que ardía en su corazón. La sensación que la abrumó cuando lo vio por detrás. En el instante en que vislumbró su perfil. En el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos. La emoción en las profundidades de su corazón se elevó drásticamente. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Es él. Ese hombre. ¿Quién podría apagar las llamas de ira que estallaron dentro de ella en el momento en que se dio cuenta? La mano que agarraba su espada de madera temblaba, y el arma en sí soltaba un indignado grito de ira. Esa fue la chispa. Se quitó el manto de la justicia y se convirtió en nada más que una bestia persiguiendo al grupo de hombres mientras gritaban de terror. No sabía cuántas veces brilló el color plateado. No podía recordar cuánta sangre brotó en el aire. Fue estimulada por la justa indignación desde el instante en que se dio cuenta. No, la justa indignación sólo era un frente. En realidad, simplemente era posible que haya querido lanzar sus furiosas emociones contra ellos. Ya había perdido de vista cuál era su verdadero yo. Todo lo que sabía era que estaba siendo empujada hacia adelante. Impulsada por las llamas de la ira. Por las emociones negras. Se dijo a sí misma, convenientemente, que era, un sentido de misión. Ryu, esta vez. Esta vez me aseguraré. Su espada estaba hambrienta, y su corazón estaba furioso. Sus recuerdos del pasado le gritaban que resolviera las cosas, de una vez por todas. Mientras aceleraba a través del calabozo tan rápido como el viento, un pensamiento llegó a ella. Su primera amiga parecía haberle dicho algo a su yo impulsiva. Su segunda amiga parecía haberla perdonado a pesar de sus errores. El que pensó era su tercer amigo, riéndose de ella por convertirse en un monstruo igual a él. Puff Bell. Los aventureros se dirigieron a la ciudad del agua al piso 27. ¡Woooh! Atroces rugidos resonaron a través del aire brumoso. Los monstruos se precipitaron hacia nosotros, con sus ojos amarillos brillando. Tripones. Los monstruos mitad pez, mitad humano estaban cubiertos de escamas azules. Al igual que los humanos, caminaban en dos pies, y sus manos con aletas que se extendían hacia abajo por sus espaldas, manejaban hábilmente el arsenal de Dungeon, las armas naturales del calabozo. Con escamas cubriendo todo su cuerpo, los monstruos me recordaban a una versión submarina de los hombres lagarto. Estaban entre los oponentes más fuertes, que probablemente encontraríamos en el piso 26. Los guerreros mitad pez salieron del río que atravesaba el pasaje y subieron a tierra uno tras otro, sujetando masas de cristal, un tipo de arma natural de los pisos inferiores. El golpe cegadoramente rápido que liberé mientras giraba mi cadera cortó fácilmente a través de su cuello. Me sumergí en el centro de la horda, y los tritones se estremecieron ante mis acrobáticos movimientos de batalla. Aproveché su momentáneo aturdimiento para colocar una mano en el piso y soltar una patada giratoria que casi rozó el suelo. La patada aterrizó poderosamente en las piernas de varios tritones, haciendo que cayeran al suelo enredados entre sí. Crimson Ray. Boris. Boris. ¿Sí? Un instante después, Boris y los otros aventureros estaban oscilando sus armas contra los tritones derrumbados. La lluvia de grandes espadas y martillos literalmente los golpearon hasta convertirlos en pulpa. Esencialmente, la estrategia de batalla de los tritones era moverse en grupos. Pero una vez que su líder moría, el grupo caía en caos. Ya conocía sus hábitos y métodos de ataque debido a que prácticamente vivía en este piso, pero también agregaba mis propios ataques rápidos como un rayo. Mis ojos se centraron en el líder, quien estaba siendo protegido por otros tritones, mientras dejaba escapar una serie de horribles chillidos. Me dirigí directamente hacia él en un borrón de velocidad gracias a Júpiter's Blessing. Crimson Ray. Pandoría que desenvaine de su funda desgarró el cuerpo del líder. El feroz golpe aterrizó como una lanza perforando su pecho, y la piedra angular de los tritones se desintegró instantáneamente en cenizas. Boris. Mierda, son unos cuarzos ligeros. Crimson Ray. Sorprendido. Un segundo después, gira la cabeza en respuesta al grito de Boris detrás de mí. Varias formas de cristal color púrpura del tamaño y forma de un broquel estaban flotando en el pasillo, que tenía alrededor de 5 metros de altura. En el centro de cada uno había un solo órgano amarillo pálido que parecía ser un ojo. Los cuarzos ligeros eran monstruos inorgánicos que flotaban sobre las cabezas de los aventureros y, como sugería su apariencia externa cristalina, no tenían medios para luchar en combate cuerpo a cuerpo. En cambio, su medio de ataque único, pero extremadamente amenazador era disparar rayos de luz. Saltamos hacia atrás al unísono cuando un cuarzo ligero disparó un estrecho rayo. El rayo de luz embarquemos una línea en el piso y las paredes de cristal del calabozo cuando pasó sobre ellas. Boris y los otros se apresuraron a buscar refugio. Entonces esperaron su oportunidad. La forma típica de derrotar a un cuarzo ligero era conseguir que emitiera toda su potencia y luego atacarlo mientras estaba recargando. Y, de hecho, ningún enfoque podría ser más correcto. Pero yo no no me escondería como lo hice con los Iwasu, no me escondería de un enemigo que me está dando pelea, no me escondería como un cobarde y definitivamente no me esconderé de algo que es más débil que yo. Me precipité directamente a los rayos de luz siendo disparados. Supuse que los rayos dorados nunca terminarían. Boris. En pánico, hey, Crimson Ray. Mientras las confusas voces de los aventureros de clase alta golpeaban mi espalda, aceleré. Mi enemigo estaba flotando en el aire. Estaba demasiado lejos para alcanzarlo con mirada. Crimson Ray. Un electroshock podría funcionar y no puedo usar Firebolt porque me delataría, creo que primero intentaré algo más. Obedeciendo la voz en el fondo de mi mente, como antes lo hacía con la bufanda de Goliath, agarré la piel del vapomet que tenía amarada a la cintura como si fuese un cinturón. Al instante siguiente la arranqué y osilé a través del aire como un arma. Crimson Ray. Es bastante pesada. Lo estaba manejando como un látigo, o más bien como una cadena. Bloqueó y repelió los rayos de múltiples cuarzos ligero antes de estrellarse directamente contra ellos. Boris y todos los aventureros. Confundidos. La piel negra del vapomet aceleró como un torbellino, rompiendo en pedazos algunas formas de cristal, haciéndolas caer y lanzando a otras contra el suelo. Los aplastados cuarzos ligeros ya sea quedaron en silencio mientras la luz desaparecía de sus ojos o perdieron sus piedras mágicas y se convirtieron en cenizas. Era tan resistente que podía defenderse contra cualquier cosa, ya sea espadas o llamas, pero, por otro lado, también podía convertirse en la más dura de las armas. No sabía si era igual o más fuerte que la piel del goliad negro. Crimson Ray. Creo que le pediré a Fels que le haga una capa a Winnie y a los otros si es que sobra. Pandoria. Ya está de nuevo el padre sobreprotector. Crimson Ray. Oye, no soy su padre y no sé si ella me ve de esa manera, aunque sería bonito si lo hiciera. Pandoria. Sí, sí, a otro perro con ese hueso. Me volví a enredar la piel del vapomet en la cintura y volteé a ver los aventureros que me estaban mirando con las bocas abiertas hasta el suelo. Ya que había matado a todos los monstruos, los otros aventureros estaban bajando sus armas y entrecerrando los ojos hacia mí como si el sol estuviera ante ellos. Boris. Ja 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 eres muy fuerte Crimson Ray, te moveré a la vanguardia. Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Crimson Ray. Boris. Boris. Ve por ellos. Te dejaré todo el trabajo duro. Ah, y dividimos la recompensa de Vendaval 50 y 50. Crimson Ray. Ni lo sueñes, para empezar, no habrá recompensa que repartir. Boris. Con aura depresiva, vamos no seas así. A nuestro alrededor, los otros aventureros estaban limpiando los restos de la batalla. Con el fin de prevenir la aparición de especies mejoradas y otros irregulares, los ayudantes estaban recogiendo apresuradamente las piedras mágicas. Mire sus rostros. Mire sus rostros. Había un elfo de aspecto perverso con una espada doble, un besman sosteniendo un hacha con un trozo de tela, cubriendo su boca y un enano con un escudo masivo y un martillo de batalla. Habían demostrado mucha destreza de batalla en nuestro camino a través de los pisos intermedios, pero incluso si sus estados eran más altos que los demás niveles 3 y el resto de nuestro equipo, definitivamente no estaban sincronizados entre sí. Esa era una de las razones por las que me arriesgué a tomar la iniciativa para enfrentarme a los monstruos. En un equipo así formado rápidamente, los cambios entre ataque y defensa, rápidos y lentos, no funcionan como esperaba. A veces incluso se estaban frenando el uno al otro. Mientras miraba a mi alrededor cruce miradas con la chica soporte a la que le pedí un poco de agua, ella al verme de saludo con su mano tímidamente con un gran sonrojo en sus mejillas. Yo no queriendo ser irrespetuoso o un artivo que no tomaba en cuenta los apoyos, devolví el saludo con un pequeño gesto de mi mano levantando dos dedos, como se despide Vegeta de Trunks. Fue un pequeño gesto, pero ese fue suficiente para poner una sonrisa de oreja a oreja en la chiquilla. Y al ver su alegría no pude evitar sonreír un poco. Boris. Muy bien, dividiré el equipo de nuevo. Somos demasiado ineficientes cuando nos movemos como un solo grupo. Si alguien encuentra a Vendaval traten de llevarla a la caverna. En el peor de los casos, confirmamos que está aquí y regresamos al piso 25. Boris gritó esas órdenes mientras pasábamos por el túnel que conectaba los pisos 26 y 27, sin pasar por el estanque de inmersión en el vigésimo sexto piso, que formaba el paso intermedio en los tres pisos conectados por la gran catarata. Bajamos al piso 27 todos al mismo tiempo, y ahora parecía que nos separaríamos para buscar a esa elfa. Boris. Tú, Crimson Ray. Ven conmigo. Crimson Ray. Suspira, está bien. Boris tomó la decisión ejecutiva de llevarme a mí, un aventurero muy superior a todos los demás, junto con él. Los otros aventureros abuchearon y se burlaron en desaprobación, además de que una cierta chica soporte se decepcionó cuando fue delegada a otro grupo. Me estaba utilizando como una especie de combatiente versátil. En cualquier caso, nuestro grupo de cinco dimos la vuelta a un pasillo lateral. Era una de las varias rutas principales que conducían al pasillo de conexión que llevaba al piso 28. Esta parte del calabozo estaba compuesta por cristales de color azul oscuro ligeramente rallados. Un ancho canal fluía directamente al lado del camino de tierra seca. Fluía mucho más rápido que los ríos en los pisos sobre nosotros. Una luz tenue emanaba de cúmulos de cristal blanco, iluminando la oscuridad. En todos los lugares a los que íbamos, veía restos de antiguos pasillos que se habían derrumbado sobre sí mismos, y pilas de cristales que parecían ser el resultado de derrumbamientos bloqueaban nuestro camino. Esta debía ser la consecuencia de las explosiones que escuchamos antes. Beasman Mayor. Oye, Crimson Ray, sí que eres fuerte. Beasman Menor. Sí, incluso pudiste con el Udaeus tú solo. Amazona. Cuando volvamos a Riberia no estaría mal que fuéramos a divertimos tú y yo. Beasman Mayor. Oye, no te le insinúes, así como así, no ves que él es muy reservado, por todo eso de andar completamente tapado. Beasman Menor. Eso es verdad jajajaja. Los experimentados aventureros de clase alta de nuestro grupo estaban bromeando para evitar que nos pusiéramos demasiado tensos. Había un par de alegres hermanos Beasman y una guerrera amazona. Realmente admiro su amabilidad. Pero también me sentía mal porque tendría que escapar de este grupo en un futuro próximo. Sin embargo, necesitaba hacerlo por el bien de esa elfa, o más bien de mi promesa. Estaba pensando en cómo librarme de estos aventureros cuando... Beasman Mayor. No, no, Boris. Uno de los Beasman, que había estado mirando un pasillo que se desviaba de nuestra ruta actual así a la derecha, gritó. Sonaba aterrorizado, como si algo inusual estuviera sucediendo. Nos apresuramos a correr a su lado. Crimson Ray. ¿Qué? Me quedé sin palabras cuando lo vi. Boris. ¿Qué demonios es esto? Boris y el resto de nosotros miramos hacia arriba. Vimos un agujero. Un enorme agujero vertical que conducía al piso sobre nosotros. No era un agujero ordenado como los del laberintos de cuevas. En cambio, parecía que algo se había abierto camino excavando a la fuerza a través del techo. Una corriente goteaba ruidosamente como una cascada en miniatura. Crimson Ray. Nunca he visto un gran agujero como este en el piso 27. Boris. Gruño en voz baja, yo tampoco. Algo inusual estaba sucediendo en el calabozo, algo que incluso estos aventureros de clase alta que habían pasado por la muchas veces nunca habían visto y yo que estaba por ese piso como base para ir a los pisos profundos. En un rincón de mi mente, una campana de alarma comenzó a sonar suavemente. Crimson Ray. Está empezando a repararse a sí mismo. Susurre. El calabozo estaba empezando a restablecer su composición. El proceso era tan sutil que no lo notarías a menos que estuvieras aquí mirándolo fijamente, pero gradualmente, el techo de cristal se estaba volviendo a llenar y el agujero se estaba cerrando. A juzgar por el estado de las cosas, la reparación acababa de comenzar. Eso significaba que el agujero probablemente había sido hecho recientemente. En otras palabras, cualquier cosa que haya hecho el agujero estaba. Crimson Ray. ¿Todavía está cerca, no? Boris. ¿Esto no fue obra de vendaval, o sí? Crimson Ray. Dudo que pudiera hacer esto incluso con magia. Parece que algo excavo desde la parte superior, en lugar de volarlo en pedazos. Amazona. ¿Qué hacemos Boris? Boris. Normalmente sacaría mi culo de aquí, pero no podemos olvidarnos del resto de los aventureros de los que nos separamos. Ya sea que sigamos persiguiendo o no a vendaval, quiero contarles sobre esto. Crimson Ray. Sorprendido, estamos siendo observados. Me había vuelto muy sensible a la sensación de otras personas, o cosas, mirándome, y ahora mismo sentía que me estaban mirando. Pero no era una sensación desagradable, ¿acaso no será? Mire hacia arriba sorprendido. Justo entonces. Beasman Mayor. Ey, ¿escuchaste eso? Beasman Menor. ¿Qué es esa canción? ¿Vendaval está cantando? No, eso es. Boris. La canción que resuena en el calabozo. Los hermanos Beasman y la Amazona se olvidaron de todo al escuchar la hermosa melodía. También Boris-san se quedó boquiabierto y murmuró el nombre de una canción que los aventureros susurraban entre ellos. Me aleje de ellos como si me hubieran lanzado hacia adelante. Boris. Ey Crimson Ray. Crimson Ray. Iré a revisar. Cualquier cosa irregular que aparezca escapen o nueva explosión diríjanse a ese punto. Las voces de mis compañeros intentando detenerme ya estaban lejos en la distancia. No tenía tiempo que perder con ellos, ya sabía quién me estaba llamado y corrí lo más rápido hacia ella. Crimson Ray. La canción se está moviendo. Finalmente, llegué a una gran habitación con un manantial. En el centro del manantial, sentada en una roca de cristal y cantando, se encontraba una sirena increíblemente hermosa. Belle. Marie. Entré en el manantial que llegaba hasta mi cintura y caminé hacia ella. Ella se giró hacia mí y empujó las rocas de cristal con ambas manos. Entonces me abrazo con fuerza. Marie. Belle. Se arrojó a mi pecho como una niña y envolvió sus brazos alrededor de mí. Belle. Marie. Está temblando. Pude sentir su miedo, y me sorprendí. Puse mis manos sobre sus hombros. Belle. ¿Qué pasa, Marie? ¿Paso algo? Pero ella no me respondió solo, siguió temblando con la mirada perdida. Debía hacer algo para calmarla y que me diga qué pasó cuando estuve fuera. ¿Pero cómo? En eso recordé unas de las cuantas palabras de mi abuelo que me hizo aprender y nunca olvidar cuando era un niño. Abuelo de Belle. Escucha Belle, si una chica que quieres está muy asustada lo que debes hacer es demostrarle que eres un hombre que la protégela, demuéstrale que eres esa persona especial que siempre estará ahí para ella con un beso, un beso. Como en los cuentos de héroes eso romperá su maldición. Ja 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 ja. Belle. Abuelo, ¿qué cosas le enseñas a un niño pequeño, pero tal vez pueda funcionar en este caso? Marie. Levante la barbilla de Marie suavemente para que me mirase, tome valor y me dispuse a besarla, una vez nuestros labios se juntaron, ella lentamente dejó de temblar y sus mejillas devolvieron rosadas. Después de un tiempo me separé de ella dejando solo un hilo de plata entre nosotros. Marie solo me miró con sus lindos ojos ya calmada y con un gran sonrojo. Belle. Le da una sonrisa, tranquila Marie, yo ya estoy aquí, así que todo se estará bien ¿Sí? Marie. Belle. Lo abraza. Belle. Ya, ya Marie, acariciando su cabeza, ¿me podrías decir qué pasó? Marie. Algo está aquí, algo que no debería estar aquí, algo que no debería estar aquí. De inmediato pensé en el enorme agujero que habíamos descubierto hace poco. Lo que sea que haya hecho ese agujero acechaba alrededor del piso 27. Autor. Si no se han dado cuenta son los agujeros de los Lanton que aparecen en el piso 37, las serpientes que pueden atravesar los pisos, por eso Marie está tan asustada. Belle. Marie, ¿sabes algo? ¿Qué viste? Marie. No sé, no sé cuándo llegó, y no sé a dónde fue, nunca lo había visto antes. Algo que asustó tanto a Marie estaba en este piso. Apreté un poco sus hombros para que me tomara atención y no pensara en eso otra vez y le hice otra pregunta. Belle. Marie, estoy buscando a alguien, ¿has visto a una chica elfa? Marie. Ladeando su cabeza hacia un lado, elfa. Belle. Hum, sus orejas son más largas que las mías, y tiene una espada de madera, y definitivamente está ocultando su rostro, y es muy rápida. Le dije todos los detalles concretos que sé, me ocurrieron que ella pudiera entender. Belle. Tengo que reunirme con ella para algo importante. Marie me miró por unos instantes. Entonces asintió. Pero al minuto siguiente, enterró su cabeza en mi pecho y la frotó de un lado a otro, como para decir que no quería decirme por qué era peligroso. Marie. Espera. Se alejó un poco de mí, cerró los ojos y comenzó a cantar de nuevo. Esta vez, no era una melodía encantadora, sino una discordante, su propia canción especial para encantar no a los humanos sino a sus compañeros monstruos. Marie tenía la habilidad de controlar a monstruos con habilidades inferiores a las suyas. Mientras olas se ondulaban desde donde se había sentado en el agua, rugidos le respondieron desde varias direcciones. Abrió mucho los ojos mientras escuchaba las voces de los monstruos, dándole información sobre la elfa perdida. Marie. Lo sé ahora, Belle, ella está allí. Belle. Gracias, Marie. Le da un beso en la frente, ve a la zona segura de la aldea, una vez termine y ve allí. Por favor no salgas de ahí. Marie. Eh, está bien, Belle. Mientras Marie se sumergía en el manantial y comenzaba a nadar, regresé a la tierra seca y comencé a correr. En ese momento, una estruendosa sacudida resonó a través del piso. Belle. Una explosión. Otra vez. Grité mientras las reverberaciones pasaban a través de mí. Las explosiones se habían detenido por un tiempo, pero ahora habían comenzado de nuevo. El sonido y el temblor parecían venir de cerca. Corrí más rápido, guiado por reverberaciones y sonidos que parecían provenir de cristales colapsados. Una ominosa sensación corría por mi cuello. Intente desesperadamente ignorarla. Al dar vuelta en una esquina llena de fragmentos de cristal, me di cuenta de que habíamos llegado a la fuente del temblor. Todo era un gran desastre. El suelo había sido volado y era totalmente irreconocible, mientras que las paredes de cristal se habían derrumbado en el río a lo largo del camino, bloqueando su flujo. El agua había comenzado a brotar de las grietas en el techo, cayendo en cascada. La destrucción grabada en el laberinto de cristal se parecía a las secuelas de un aluvión de explosiones. Humo fluía a través del aire, como si se hubiera usado algún tipo de ítem o magia, y más allá del humo había una figura humana vive. El humo se difuminó y comenzó a despejarse, dejando ver a la elfa que tanto estaba buscando Bell. Por fin Bell había alcanzado al viento. Continuarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!